La planeación urbana como posibilitadora de resolución de conflictos no es factible que lo sea por sí misma. Ella aporta elementos en los procesos de intervención de los territorios y en la disminución de los conflictos y las violencias espaciales. Pero ella por sí misma y en su totalidad no lo resuelve. Creo que es muy importante. Entonces en el componente que le correspondería que sea un proceso de planeación de abajo hacia arriba muy incluyente y muy participativo. Generalmente cuando hablamos de esa planeación incluyente y participativa se ha desestimado el valor que tiene porque la necesidad de resultados cortoplacistas, es decir, en respuesta a los tiempos políticos, no se corresponde con los tiempos técnicos y sobre todo de participación que requeriría. Porque debe ser más pausado, más lento y verdaderamente en un proceso de consulta, de debate y de diálogo e interacción con las comunidades que desde los territorios sufren o se beneficiarán con los procesos de intervención.